Hola queridos amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que ahí estén súper bien y sean bienvenidos a otro nuevo video. ¿Hace cuánto tiempo pasó desde el último video de personajes que traje al canal? Demasiado. Y como soy un nostálgico de la vida, hoy he decidido retraer esa sección al canal para mostrarles la historia, las habilidades, apariciones y curiosidades de uno de los personajes más misteriosos de la saga de Mortal Kombat, el señor Tremor. Normalmente, este tipo de video me gusta dedicárselos a personajes que son un misterio, personajes de los cuales no haya mucha información y personajes que merezcan ser conocidos por medio de estos videos informativos. Así que, si conoces algún otro personaje misterioso o del cual te gustaría que repasemos su historia, se libre de recomendármelo en los comentarios. Así rápido y como spam, te dejo el video de otro personaje súper hiper misterioso como lo es Camaleón. Acá abajo, en la descripción, lo tendrás. Y por último, y antes de comenzar con el video de lleno, quiero tomarme unos segundos para agradecerles a todos ustedes el gran apoyo que me dan siempre, ya que estamos de festejo porque el canal ha llegado al medio millón de suscriptores. De verdad, mil gracias por todo y veré si preparo algo en especial. Si tienes alguna idea o te gustaría que haga algo en particular, también déjamelo acá abajo en los comentarios. No es como que no sepa qué hacer, sino que es para saber qué quieren ustedes. Por favor, escriban algo. Y ahora sí chicos, volvemos al tema que nos reúne en el día de hoy. Tremor, un luchador con habilidades extraordinarias y que sorprendentemente ha hecho muy poquísimas... ¿Muy poquísimas? Muy poquísimas apariciones a lo largo de la saga. Tal es el caso que hasta los mismos fans han decidido incorporar al personaje en sus propios juegos fanmates. Para comenzar, debemos saber que Tremor es un ninja de color bronce con habilidades de controlar el elemento de la tierra, el cual pertenece al clan del Black Dragon, clan que es liderado por Kano. En su primera aparición, la cual la hizo en el Mortal Kombat Special Force, tenía la apariencia de un ninja, tal cual lo era Scorpion, Sub-Zero, Reptile, Ermac, etc. Ya en su aparición más reciente, y como fue pasando con todos los ninjas del juego, este posee una apariencia única y muy distintiva de todos los otros personajes. Un cuerpo más voluminoso y tonificado, que nos demuestra su gran fuerza. Su habilidad de control de la tierra ha mejorado, a tal grado que ahora se puede notar que puede recubrir parcial y totalmente su cuerpo con rocas y tierra. En esta versión podemos ver que usa una capucha de color café, tiene los ojos brillantes y anaranjados, y utiliza una máscara metálica que recubre la parte inferior de su rostro. Como normalmente estarías acostumbrado en este tipo de videos, sabrán que acá vendría la historia del personaje, pero curiosamente no hay casi nada de información sobre su pasado, o de siquiera su presente en la franquicia. Lo único que puede hacer es mostrarle sus roles en las entregas en las que ha aparecido, así que casi que tenemos que omitir la historia, y combinarla con la parte de sus apariciones. La primera aparición de Tremor oficial fue en Mortal Kombat Special Force, un juego que se estrenó en el año 2000, y que tiene como protagonista a Jax. En este juego, Tremor escapa de las fuerzas especiales durante la fuga liderada por Kano, llegando a trabajar bajo sus órdenes. En este juego aparece como el jefe del cuarto nivel. Su misión es proteger el portal que lleva directo al mundo exterior. Tremor en este juego tiene una gama de poderes muy limitados, pero se presenta como un jefe de dificultad alta. Una vez que fue derrotado, fue encarcelado por las fuerzas especiales. Su siguiente aparición la veremos recién en el Mortal Kombat del 2011, pero únicamente podremos verlo en la versión de PlayStation Vita. Él aparece en la Torre de los Retos, para ser más específicos en el reto número 55. Ahí se cuenta que en los últimos años, Kano lo tuvo cautivo en la guarida de Goro, y por ende quiere cobrar venganza. En este juego, no vemos a Tremor como un personaje único, ya que posee movimientos de Jax, la voz de Scorpion, y su traje es la de los ninjas del Mortal Kombat Ultimate. Volverá a reaparecer en el reto 100, ya como un personaje jugable, y su misión será derrotar a Jax. Y por último, aparecerá en el reto 148, donde su misión será vencer a Scorpion, Sub-Zero y Ermac. Luego, ya sí lo podremos ver como un personaje más elaborado, y con una personalidad y apariencia única, con el DLC de Mortal Kombat X. Como sabemos, al ser un personaje descargable, no posee una historia, pero lo que sí podemos ver, es su final luego de derrotar a Shinnok, el cual nos muestra que en una misión, al reino onírico, Tremor pudo incrementar sus poderes, y ampliar su mente. Tal habilidad lo convertiría en un semidios, cuyos poderes podrían rivalizar con los de Raiden y Fujin. Y con esto, es toda la información con la que disponemos actualmente del personaje. Sí, lo sé, no es mucho, pero para compensar, te mostraré las únicas dos fatalities oficiales que posee el personaje actualmente. Y para finalizar con sus apariciones, también lo podremos ver en los cómics de Mortal Kombat X, aunque muchos fans especulan que puede que haga una aparición más completa en el próximo Mortal Kombat 11. ¿Ustedes qué creen? Seguramente con lo que hemos hablado hasta ahora del personaje, ya te harás una idea de cuáles son sus facultades, pero de igual manera, para que no quede ninguna duda, repasaremos las habilidades de Tremor. Este ninja es descrito como el poseedor del poder elemental de la tierra. Él es capaz de controlar muchos tipos distintos de minerales bajo la tierra, puede invocar rocas de varios tamaños, crear terremotos de gran intensidad, e incluso cubrir su cuerpo con diferentes elementos que forman la tierra, los cuales van desde cristales hasta metales preciosos como lo son el oro, y hasta incluso la lava ardiente. Todo esto combinado con su increíble fuerza y resistencia, lo hacen un combatiente muy poderoso. Y ahora sí, gente, como no puede faltar en este tipo de videos, veamos algunas pocas curiosidades del personaje. Para los que no sepan, Tremor significa temblor en inglés. Tremor también es el nombre de uno de los fatalities de Smug en el Mortal Kombat 9. Su aparición en Mortal Kombat X fue en parte gracias a la petición de los fans quienes firmaron para que sea incluido en ese juego. En uno de los diálogos con Johnny Cage en Mortal Kombat X, él revela que le gustan las películas del actor. Este personaje ya estaba planeado desde Mortal Kombat Ultimate, ya que en el manual de instrucciones accidentalmente se lo incluyó, aunque en ese momento se lo llamaba Rain y se lo denominaba como un ninja de color naranja. Y con esto, gente bonita, terminamos con todo lo referido al personaje, pero ahora viene lo más característico de la sección. Exacto, su ficha personalizada. Nombre, Tremor, edad desconocida, peso. Esto no sé si es oficial, pero la fuente de donde lo leí decía que pesa 236 kilogramos. Tal vez sea por el peso de las rocas que lleva encima. Altura 2 metros con 3 centímetros. Primera aparición oficial en Mortal Kombat Special Force, creado por John Tobias. Estilo de pelea. Acá voy a tener que poner desconocido. Las fuentes de información que leí sobre el personaje, ninguna especificaba qué estilo de pelea lleva a Tremor. A ver si hay entre la audiencia algún experto en artes marciales que me pueda poner qué estilo de pelea lleva a Tremor. Por lo que pude ver y más o menos lo que investigué, que ojo yo no soy ningún experto en artes marciales ni mucho menos, tiene un poco entre karate y muay thai. Pero por favor, como les digo, si hay algún experto ahí en artes marciales, que lo ponga acá abajo en los comentarios. Así que bueno chicos, hasta acá llegamos con el video de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerda, si tú tienes algún otro personaje así medio misterioso del cual quieras saber su información, déjamelo acá abajo en los comentarios. Si les gustó el video, les agradezco que le puedan dar un manito arriba, que lo puedan compartir con sus amigos, que me sigan en mis redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, que están acá abajo en la descripción. Junto con mi canal de Gameplays, en donde estamos dando ahí de vez en cuando un par de partidas de Mortal Kombat. Y por último, si no estás suscrito, activa la campanita para enterarte de cada vez que suba uno de estos videos y suscríbete. Nos estamos viendo en la próxima. Muchísimas, muchísimas gracias por ver hasta acá. Un saludo para ustedes. Chao.